Y a uno intentando salir del bloqueo creativo Tengo acá un cartito Y vamos a ver que nos sale Está curioso Arruga hojas de papel y úsalas para pintar algo Justo acababa de botar algunas hojas Así que vamos a usar esto Algo así me quedó Sé que no es una obra súper bonita Y es perfecta de ninguna manera Pero me gustó mucho experimentar Y es súper fuerte y me gustó de confort Pruébalo y veamos juntos Qué nos duele para mañana